Lisa quiere huir rápidamente para alejarse de aquellos círculos, pero pronto la atrapan, le explican dónde está y también las reglas del lugar. Está estrictísimamente prohibido comer galletas cuadradas. Bueno, y ahora es el momento de revisar otra de las estrategias para iniciar a los párvulos en la lectura. Esta es la lectura compartida. La lectura compartida es una dinámica progresiva que se desarrolla durante una o dos semanas. Dentro del material entregado en la biblioteca de aula están unas láminas grandes impresas con el texto elegido. En este caso es El pingüino adivino. Es muy importante elegir otro par de textos y realizar los respectivos papelógrafos pensando en repetir la experiencia una vez al mes con otras lecturas. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál podría ser? Tenemos estas dos, Querido Salvatierra y El pingüino adivino. ¿Cuál crees tú que va a ser la más adecuada para los niños, que les atraiga más? El pingüino adivino. Sí, el gorro es súper entretenido porque tiene muchas estrellitas y lunas. Además, tía, Querido Salvatierra es una carta y con los niños todavía no hemos trabajado el formato de carta. A continuación podrán observar algunas estrategias sugeridas para el antes, el durante y el después de la lectura en tres días distintos de acuerdo a la natural progresión de ésta. Arriba las manos, separamos los dedos, juntamos, separamos, juntamos. Ahora cerramos la mano, la abrimos, cerramos, la abrimos. Junto con crear un ambiente agradable, es indispensable que todos los niños y niñas queden bien sentados frente al texto y recordarles que la experiencia tiene sus reglas. ¿Se acuerdan cuáles son las reglas que tenemos que seguir cuando vamos a leer? Sí. A ver, ¿quién sabe? ¿Monserrat? Estar calladito. Estar calladito. Después, escuchar. Y la última, Luciano. Levantar la mano para hablar. Creadas las condiciones, ahora los invita a observar el texto y describirlo. Vamos a mirar el título, la autora y el texto. A ver, ¿quién descubre con solo mirar de qué se tratará esta lectura? A ver, Monserrat. El pingüino. Vamos a anotar aquí que ustedes dicen que se trata de... Oye, también me he dicho para mí. Pingüino. Pingüino. ¿Quién más puede opinar sobre qué se trata esta lectura? A ver, Javi. El pingüino se perdió. Que el pingüino se perdió. Vamos a anotar que se perdió. ¿Y por qué dices tú que se perdió? De esta forma se preparan los párvulos para el segundo momento. La lectura propiamente tal. Este texto se llama El pingüino adivino. ¿Cómo se llama? El pingüino adivino. El pingüino. Muy bien. Yo leo una frase y ustedes repiten. Serafín era un pingüino. Serafín era un pingüino. Es una lectura fluida y expresiva. Facilitará el posterior ejercicio de leer todos a coro. Su extremidad principal. Averiguar a qué grupo. Averiguar a qué grupo. Pertenecía un animal. Pertenecía un animal. Podía ser anfibio. No menos importante es realizar algunas preguntas para incentivar a los niños y niñas en relación a la lectura. Por ejemplo, ¿cómo es el personaje? Él sabe cómo va a ser cuando crezca. Tú dices que él sabe cosas de las personas. Del futuro. Del futuro. Él sabe cosas del futuro. También es interesante comprobar las predicciones elaboradas por los niños y niñas en el momento anterior. La Monse dijo que se trataba de un pingüino. ¿Se trata de un pingüino? Sí. Bien, entonces la Monse acertó. Tenemos que está bien esa. ¿El pingüino se pierde? No. No, entonces esta. No. Alguien dijo que era un rey. ¿Era un rey? No. ¿Qué es lo que era? Un pingüino. ¿Era un pingüino? De ahí lo último que dijeron. Ah, él sabe cosas del futuro. ¿Sabe cosas del futuro? No. No dijo. ¿A quién lo dice que sabe cosas del futuro? ¿Qué es lo que hace este pingüino? Este pingüino dice que puede averiguar a qué grupo pertenece un animal. Cada animal pertenece a un grupo. Por ejemplo, el grupo de los mamíferos, el grupo de los anfibios, el grupo de los reptiles. Así, pasamos a las dinámicas que corresponden al tercer momento. ¿Por qué creen ustedes que Victoria Hurtado escribió esto? ¿Qué hará? Los pingüinos no lo pueden hacer. Muy bien, porque los pingüinos no pueden hacerlo. Es el momento de recordar lo leído y sacar conclusiones al respecto. ¿Por qué esto lo escribió para los pingüinos o se lo escribió para los niños? Para los niños. Para los niños, entonces. Resulta muy conveniente incentivarlos a recordar el texto o una frase de este con sus propias palabras. ¿Este pingüino adivina las clases a las que pertenecen los animales? Sí. ¿A quién le gustaría ser un adivino? A mí. A mí. A mí. A todos. A ver, a ver, Luciano, ¿para qué te gustaría ser un adivino? Ah, para aprender cosas. Para aprender cosas. Pero ¿saben qué? Los adivinos pueden, ¿Rachel? Pueden adivinar cualquier cosa. Pueden adivinar todo y saber todo lo que va a pasar después. A medida que pasan los días, es posible utilizar diversas estrategias para que las respuestas de los niños y las niñas ayuden a profundizar en el lenguaje. Ya, miren, yo voy a hacer aquí una pelotita, otra pelotita y otra pelotita. Entonces, vamos a escribir aquí. ¿Qué nos contó Victoria Hurtado que escribió esto? El pingüino. El pingüino adivino. Levantando la mano, Luciano. Pingüino adivino. Nos dijo que era... Un pingüino adivino. Porque era adivino. ¿Por qué habrá dicho eso? Porque era estudioso y adivino. Porque era adivir, pero ¿por qué era adivino? Porque adivinaba cualquier cosa. Porque sabía muchas cosas del futuro y de los animales. ¿Qué otra cosa era el pingüino adivino? Ponía a cada animal en su grupo. Colocaba a cada animal en su grupo. Cuando se ha creado una mayor familiaridad con el texto, el trabajo coral permite jugar y profundizar en la expresividad de las frases. Podría ser anfibio, mamífero o ave. Un pez, un reptil, ¿quién sabe? Serafín nos decía que era mamífero o un león y que siempre sería ave un lindo gorrión. Tía, si tuviéramos 10 dedos en cada mano, lo aplaudiríamos con todos esos dedos. ¡Muy bien! Hay diversas formas de complementar el trabajo de repetición. Una de ellas es inferir los significados de nuevas palabras. Divino. ¿Qué significa adivino, Ignacio? Que sabe todo. Puede saber muchas cosas de cada uno. Y por supuesto, descubrir que dentro de sus mentes se generan imágenes. ¿Se acuerdan cómo era Serafín? ¿De qué color era Serafín? ¿Quién dijo que era blanco con negro? ¡Yo! Sí, porque tienen razón. Tienen mucha razón. Los pingüinos son blancos. Miren, toda esta parte de aquí del pechito es blanco. Y lo de atrás es negro. Cada día, después de la lectura a coro, se les pueden formular diversos tipos de preguntas. Algunas explícitas, pero sobre todo implícitas o creativas, relacionadas a valores o a imaginar. Niños, este es el pingüino adivino. ¿Qué parte del pingüino no adivino nada? Pingüino enojón. ¡Ay, pingüino enojón! ¿Cómo sería ese pingüino enojón? Así, siempre cuando uno diga una palabra, es de odio eso. A ver, ¿enojémonos? Odio eso. Soy enojona. Podría ser también el pingüino enojón. Bien. A medida que los párvulos conocen el texto, deben planteárseles nuevos aspectos y desafíos. Por ejemplo, es importante que la educadora llame la atención hacia aspectos propios de la escritura. ¿Saben lo que me pareció extraño? Que hay unas letras grandes y otras letras pequeñas. Como la P. Como la P. Muy bien. ¿Por qué creen ustedes que hay unas letras que son grandes y otras letras pequeñas? Porque si la hace muy chiquitita, no va a verse. Pero si la hace muy chiquitita, no se va a ver. ¿Ya? Serafín es el nombre de... Pingüino. De pingüino. Y todos los nombres de los animales o de las personas, se escribe la primera letra con mayúscula. Y también, cada vez que empezamos una frase, la escribimos con mayúscula. Y miren, el pingüino divino está todo con mayúscula porque es muy importante esta parte del texto. ¿Por qué? Porque es el... NOS. Nombre. Es el nombre del texto que se llama título. Hay muchos recursos para hacer de la lectura a coro una dinámica entretenida. ¿Pueden beber? Sí. Un, dos, tres, tres. El... Pingüino adivino. Victoria... Cabo. Serafín... Serafín... Pingüino. Estudioso y adivino. Nuestra persona principal... Averiguar... A qué grupo... Pertenecía... Un animal. Podría ser... Otro aspecto importante es establecer la secuencia de hechos contenidos en el texto. De esta manera, se facilita registrar la información que se obtiene del texto. Y quizás se generen las condiciones para invitar a los párvulos a crear otro texto a partir de lo leído. Les vamos a pasar plasticinas para que hagan un... Un... Pintito... Pingüino blanco con... Negro. Lo vamos a dejar aquí para quien que quiera verlo y tenga alguna duda lo pueda ver. ¿Ya? ¿Ya? A, 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 mi gatito malestar, yo no sé si se sanará o si no se morirá. La lectura compartida es una instancia muy adecuada para lograr ese estado de alerta que ayuda a lograr esa conexión entre el lenguaje de los párvulos y el maravilloso mundo de las palabras escritas. Lisa llega de un tirón hasta el último escalón y mira tomados de las manos al edredón y la almohada que como todos los niños saben bien, gobiernan el reino. Me encontré con la Lulú que vivía en el Perú, en la calle de la U, U, U. ¡Ja! ¡Qué bien! Aquí sí quiero estar, dice Lisa y entra de un brinco. A, 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 mi gatito malestar, yo no sé si se sanará o si no se morirá. A, 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 e, 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 me gusta mucho el café, yo no sé si tomaré o si no lo dejaré. A, 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 e, 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 mi sombrero lo vendí, me sirvió para vivir en el día de la... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.